Y sobre la demanda de libertad en torno a otros 60 presos políticos que siguen en la cárcel, entrevistamos a los abogados defensores Julio Montenegro y Yonarki Martínez, y esto fue lo que nos dijeron. Yonarki, Julio, gracias por estar en este programa. Este jueves el gobierno excarceló a 8 presos políticos junto a 1.000 presos comunes que recibieron el beneficio de convivencia familiar. ¿Qué significa, en términos jurídicos, esta excarcelación? Bueno, lo mismo de siempre. Hemos insistido en que este tipo de medidas que se utiliza incluso para personas que están siendo objeto de proceso, no aplica, porque esto lo regula la ley 473, ley de régimen penitenciario. Y para que sea posible la convivencia familiar, tiene que pasar por una cierta cantidad de etapas que pasa por la adaptación, régimen de trabajo, régimen semiabierto, régimen abierto, hasta terminar con la convivencia familiar. Lo que supone que efectivamente esta persona al menos haya cumplido el 50% de su pena. Pero en estos casos salen personas que están en procesos activos. Por ejemplo, el caso de Víctor Alfonso, es un caso que a duras penas va para juicio oral y público, de tal manera que no aplica. Ahora, ¿están libres los presos políticos o los procesos todavía se mantienen abiertos? Los procesos están abiertos, de tal manera que potencialmente puede haber un fallo de responsabilidad, como efectivamente los están habiendo. Son raros los casos donde hay quizás un criterio de no responsabilidad penal, pero arbitrariamente también se aplica al momento en que estas personas les dejan en sus casas, de que están sujetos a restricción migratoria, de que no pueden salir del departamento, y si salen tienen que dar razón de que por qué salen, que no pueden asistir a centros recreativos. Entonces, esas son medidas cautelares y eso solamente está la autoridad judicial para imponerlos, no el sistema penitenciario. De tal manera, pues, que hay una arbitrariedad en cuanto al manejo de la ley. El hecho de que los excarcelan junto con una gran cantidad de presos comunes, ¿significa que el régimen no quiere reconocer su condición de presos políticos? Es que nunca lo ha reconocido. Para nosotros, los abogados defensores de derechos humanos, hemos estado denunciando desde el momento de las capturas de cada uno de los autoconvocados, tenemos expedientes, sustentamos la calidad de presos de conciencia o presos políticos, que efectivamente lo hacemos llegar a las diferentes entidades que se hacen cargo de la tramitación de la calidad de presos políticos. Sin embargo, hemos observado, uno, la liberación en combinación con otras personas que tienen delitos comunes. En este caso, el trámite de convivencia familiar, nosotros hemos analizado y no aplica, uno, porque cada persona que es liberada tiene que ser de manera individual la medida a aplicar. En muchos de ellos, como decía el doctor Montenegro, no aplica según la ley de regulación y vigilancia penitenciaria. Eso lo tiene que dictaminar un juez de ejecución. La mayoría de estos presos políticos han sido acusados por delitos comunes. Sin embargo, hay algunos, como Lester Ruiz de Ginotepe, que fue excarcelado, que dice que él antes era un militante del Frente Sandinista y que lo acusaron por el presunto delito de terrorismo. Es que los delitos comunes son ahora los delitos graves los más frecuentes en los autoconvocados. Por ejemplo, en el 2018 teníamos pocas incidencias con delitos como drogas. El delito de drogas era un delito que casi nosotros no lo manejábamos en el sentido de que se aplicaba. Aplicaban el terrorismo, aplicaban otro tipo de delitos, pero drogas fue en dos, tres casos que logramos identificar. Ahora mismo, droga está siendo un delito prácticamente común, común para los autoconvocados. Doctor, ¿cuántos presos políticos sigue defendiendo ustedes de los que están en la cárcel? Y en total se sabe cuántos presos políticos siguen en prisión después de esta excarcelación de los ocho. Bueno, de hecho en principio se sabe perfectamente cuáles son los presos políticos. Porque al momento de sacarse aproximadamente mil personas, que yo no estoy cuestionando si por alguna razón salieron, tal vez de repente cumplen los requisitos en alguno de los casos. Pero sí el hecho notorio de que se sembró la expectativa en muchos familiares de los presos políticos de que iba a haber salida de todos los presos políticos. Sin embargo, al final miramos de que solo salieron ocho, ¿ves? Y algunos de ellos son los que de alguna manera tienen menos participación en lo que ha sido la protesta cívica. Yo he notado, por ejemplo, en el caso de los hermanos Víctor Alfonso y Uriel Pérez, que el que salió es el joven que no había tenido tanta participación activa, de que prácticamente se le rastró, junto con la suerte de su hermano Uriel José Pérez, y Uriel allí está todavía detenido. ¿Cuántos quedan en la cárcel? ¿Más de 50? No, yo diría que es más la cifra, porque a veces nosotros apostamos a que estamos manejando cifras, pero son estadísticas que manejamos de los casos que conocemos. Pero la Asociación de Familiares de Presos Políticos hablaba de que habían 65, quedarían 57. Prácticamente las cifras suben y bajan, porque hacen liberaciones, pero también hay recapturas, hacen capturas. Hasta el día de ayer, el Comité de Madres de Presos y Presas Políticos contabilizaba alrededor de 61 que habían quedado dentro del régimen carcelario, pero esa cifra puede variar por las detenciones que se hacen diarias. ¿Cuántos presos políticos están bajo tu defensa y cuál es su condición? Ahora mismo, de los que están dentro del régimen carcelario, son 16. Míos salieron dos, de los cuales uno ya tenía orden de libertad, porque había cumplido dentro de la penitenciaría su condena. Inclusive había pagado hasta una multa que le impuso un juez. Y actualmente la situación de los 16 de salud y la situación jurídica también está en el limbo, al igual que los 61 que quedaron todavía dentro. ¿Algunos de los que están bajo tu defensa fueron excarcelados anteriormente, han sido recapturados? Sí, yo tengo tres excarcelados, de los cuales uno decidió al momento de ser liberado, el año pasado, salir fuera del país, se exilió, retornó porque su hija estaba enferma, es el caso de Carlos Bonilla, y fue recapturado. Ahora está siendo procesado por portación ilegal de armas. En su caso, doctor, ¿cuántos son sus defendidos y cuál es su condición? Bueno, actualmente sí, en procesos abiertos hablamos de 18. Dentro de ellos, puedo mencionar el caso de Eduard, con una situación de salud bastante grave, Eduard Lacayo, la loba feroz. Tenemos el caso Chabelo, Norland Cárdenas, que hace poco tenía serios problemas de salud, vista borrosa, dolores de cabeza, cuadros de gripas que no se le determinaba, era inacabable, estuvo durante mucho tiempo con esas afectaciones. El caso de Uriel, conocido como la CEUA, entre otras, pues, de las personas que tienen algunos problemas de afectación de salud y que nosotros hemos estado insistiendo, remitiendo a la autoridad judicial de que se haga oficios al Instituto de Medicina Legal para efecto de que se haya evaluado su estado de salud y puedan ser atendidos de manera emergente, de emergencia. Sin embargo, pues, eso a veces no se cumple. Pues, casi siempre estamos metiendo escritos, tenemos llenos los expedientes de muchas solicitudes y, sin embargo, pues, estas no se tramitan y a veces, pues, incluso no se les permite el ingreso de medicamentos. Y hasta lo último, pues, la situación que pasó aquí en los juzgados, que no se permitía el ingreso de alimentos, pues, en el caso de Norland, no fue sino hasta algunas demandas que hicimos nosotros en el juzgado que se les permitió el ingreso porque los miembros del sistema no le querían permitir el ingreso de alimentos. ¿Pueden ustedes ejercer de manera efectiva el derecho a la defensa que tienen los presos políticos frente a la autoridad judicial? Pues, evidente, la ley dice mucho. Nosotros tenemos derecho a las personas a las cuales nosotros defendemos también, pero ejercer el derecho en esta circunstancia es bastante difícil. Hacemos las peticiones, queda plasmado en sala, pero que lo cumpla el sistema penitenciario es difícil. Por ejemplo, en el caso de Carlos Bonilla, él tiene problemas en la rodilla. En el caso de Pineda, Guatemala, que tuvo una cirugía, ya no le sirve el marcapasos, tiene problemas en el corazón. Y así hay un sinnúmero de presos políticos que están adentro con problemas severos de diabetes. Y, sin embargo, nosotros hacemos las solicitudes, le dan trámite a los jueces, pero quedan nada más en un papel. Porque el sistema penitenciario y la Dirección de Auxilio Judicial Nacional hace caso omiso a todas las ordenanzas que mandan los jueces. Pero, además de esos obstáculos que estás mencionando, en tu caso particular ha sido objeto de asedio, de agresiones por ejercer esos derechos. El sábado pasado fuiste objeto de un asedio permanente. ¿Quiénes te agredieron y por qué? Nosotros, desde el momento que defendemos presos y presas políticos, presos de conciencia, nos enfrentamos directamente al gobierno. En este caso, al Poder Judicial, sí hay muchos obstáculos, no tan solo de asedio policial, sino también de paramilitares, amenazas en las redes. Tenemos también amenazas de los mismos de seguridad. El complejo judicial, los secretarios en sala, a veces hasta los mismos jueces, tienen problemas de conducta para con nosotros, porque el hecho de ser defensores de autoconvocados es como una ofensa para ellos. ¿El sábado sitiaron tu casa? El sábado sitiaron mi casa, en mi caso han disparado en mi propiedad, me han asediado. El sábado fue un asedio. Ellos intentaban allanar mi propiedad creyendo que yo tenía a una persona dentro de mi casa que ellos andaban buscando. Y sí, el asedio... ¿Esa persona? Es Hnayder Suazo, un joven al cual yo le he dado asesoría legal, hijo de un ex subcomisionado que ya está fallecido. Este joven participó en la UCA cuando encontraron al infiltrado que estaba tomando fotografía. Luego comenzaron a pegar papeletas en la ciudad de Chinandega que se busca y lo andan buscando. Obviamente lo buscaban en mi casa. La policía llamó y comenzó a decirme que él me entregara, que si sabía algo de él, que dijera dónde estaba. Evidentemente eso pasó de ser de un asedio común a ya tratar de coaccionarme y de obligarme, cosas que ellos no deben porque hacerlo. Nosotros lo que hacemos prácticamente es un trabajo y más un sábado ellos no tenían por qué interrumpir mi vivienda y mucho menos la paz o dentro del círculo familiar la tranquilidad que había con mis hijos. Julio, esta semana se produjo un fallo absolutorio contra dos excarcelados, Pedro Gutiérrez y Walter Juárez de parte del juez Edgar Altamirano, que los declaró no culpables. ¿Significa esto que existe algún margen, digamos, para los judiciales de impartir justicia en los casos que ustedes están llevando? O porque, bueno, se ha dicho que todos son juicios políticos y que las órdenes vienen del Carmen. Bueno, pienso que es situación de imagen. Porque, de hecho, en todos estos casos políticos, al menos en los que yo he estado, hay una tónica y casi siempre los resultados son negativos, pero esto se trata de una litigación estratégica. El fondo del asunto es ir marcando en el expediente todas las inconsistencias, las irregularidades, lo que es la prueba espuria, lo que es la prueba falsa, lo que son los procedimientos anómalos por parte del fiscal, peticiones que a veces no las fundamenta de acuerdo a la ley y que le da lugar a la jueza, o las situaciones que nosotros hacemos desde la perspectiva de la ley para impugnar algunas preguntas, objetarlas y luego la jueza dice no al lugar. Es decir, miramos esa diferencia en cuanto a quien usa la norma y no se le da lugar, y de quien no haciendo uso de esa norma se le da lugar. Entonces, esas situaciones yo las viví hace poco con el caso de Norland Cárdenas, pues, donde incluso hay un problema, por ejemplo, uno de los investigadores, se suponía que se le iba a incorporar 16 actos investigativos, incorporó 20. Los otros cuatro estaban sobrando, y aparte de esos otros cuatro actos que se incorporaron, hay cuatro de ellos que estaban sin firma, debidamente firmados, aparte de que adolecía de algunos requisitos que no cumplía el documento. Entonces, entre otras situaciones, pero el punto esencial, por ejemplo, de este caso de Chabelo, es de que a esta persona, Norland Cárdenas, que estaba morando en su casa y que allí fue perseguido Chabelo, hay una prueba toral que vota todita la prueba que fue ofrecida en el intercambio de información y prueba por parte del Ministerio Público, y es la declaración del director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, donde hay videos en el canal 2, 19, digital, entre otros canales oficiales, y aparte, la misma nota que incluso nosotros le ofrecimos como prueba, entre ellos los videos, donde dicen que el día 30 de noviembre fue detenido Norland Cárdenas. Sin embargo, en el expediente del Ministerio Público ofrecido como prueba, que es producto también del expediente de la Policía Nacional, dice que fue detenido un 3 de diciembre. Déjenme insistir en la pregunta, ¿pueden los jueces contrariar las órdenes políticas en el conjunto de presos políticos que te ha tocado defender? ¿Has logrado que algunos sean absueltos o en todos los casos se baja simplemente la orden condenatoria? La mayoría de casos, negativos. Sí tengo, para ser honesta, cinco casos en los cuales fueron declarados inocentes las personas. Dos de ellos fueron acusados por robo del comisionado Vallevalle. Fueron los primeros que salieron inocentes en ese tiempo. Sin embargo, la jueza, según tengo entendido, fue víctima de un fuerte llamado de atención, inclusive en sala, el comisionado Vallevalle me amenazó a mí, la amenazó a ella, comenzó a gritar y a decir de que eso no se iba a quedar así, pero ya estaba el fallo. Obviamente, sí los jueces, hay algunos jueces que hemos logrado nosotros captar son enfilados, como en el caso de la doctora Adela Cardosa, que es bastante inquisidora en el sentido de que aunque uno le fundamente conforme a derecho, cada petición no le da lugar. Pero sí, dentro de este procedimiento, de este tiempo, han habido jueces que se han fallado. ¿De qué depende la posibilidad de que sean excarcelados esos más de 60 presos que aún quedan en la cárcel? ¿De la gestión que ustedes hacen como defensores ante el sistema judicial? ¿De la presión política o de una decisión política, de la presión política para que el gobierno cumpla el compromiso que adquirió en marzo del año pasado con la Alianza Cívica de liberar a todos los presos? Supongo que los familiares y muchísimas personas en el país están a la expectativa de si saldrán o no todos los presos políticos. Es una suma de todo. Es decir, si aquí se evidencia, como lo que yo le decía en el caso de Norland, de que sólo la declaración del director de Relaciones Públicas vota toda la prueba del expediente fiscal, esa es una presión que tienen. Porque saben que a la hora de un auditoriaje a nivel nacional o internacional, cuando cambian las autoridades, ahí se va a descubrir la verdad. Aparte de eso, hay un contexto internacional que evidentemente está produciendo su efecto. Y aparte de eso, pues hay algunos elementos a nivel interno de la presión de los familiares de los presos políticos, de algunos grupos de origen político que están instando para que el gobierno cambie de actitud. Porque definitivamente aquí se tiene que llegar a una etapa donde haya algún tipo de consenso y donde el gobierno pues efectivamente admita de que estos son presos políticos. A tal punto sabe quiénes son los presos políticos, que casi siempre que libera mil, sólo salen seis, siete o poco de los que son los presos políticos. Leonardo, ¿qué respuesta le da a esa expectativa de los familiares de los presos que están demandando no la libertad de ocho, sino la libertad de todos? Bueno, primero que nada, la libertad de los que quedan adentro depende de todos nosotros, porque ellos no hacen liberaciones, hay que aclarar, ellos hacen escarcelaciones. La liberación completa es cuando se cierra el expediente y el expediente queda vivo. Quiere decir que en cualquier momento se lo pueden volver a llevar. Y obviamente los diferentes grupos que han colaborado de manera política, así como los organismos internacionales y nosotros que continuamos denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos. Hasta el momento los familiares pueden estar seguros que nosotros, los defensores, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, no vamos a dejar de traer la voz de cada uno de los privados de libertad y obviamente esperamos de que los diferentes organismos nos sigan apoyando para la liberación completa de cada uno de los jóvenes y personas que están dentro de diferentes penales del país. ¿Ustedes consideran que la presión nacional, que es lo que depende de nosotros, los nicaragüenses, se ha mantenido consistente en cuanto a demandar la liberación de los presos y ejercer presión contra el gobierno o hay una suerte de acomodamiento en el país? Bueno, en lo que corresponde a mi persona hay algunos cuestionamientos que efectivamente los he estado haciendo. Solo que decimos nosotros con un toque suave, porque al fin y al cabo nuestra responsabilidad es la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero sí hemos notado de que se ha debatido más el asunto del tema electoral y de repente nos preocupamos menos por la liberación de los presos políticos y ahí retomo, es decir, prácticamente lo que hay en el encarcelamiento porque hasta el mismo Medardo, Pedro Mena, Cristian Fajardo y otras personas que salieron mediante un auto donde se decía que se archivaba la causa no corresponde ni siquiera a la amnistía y la amnistía más bien se aplicó para un caso en específico que es el que yo tengo conocimiento, el caso de la brasileña. De eso nosotros recurrimos, por eso de inconstitucionalidad. Entonces, exactamente, esa es la situación que miramos. Es decir, hay como muchos cuestionamientos, hay como muchas diferencias de opinión y no hay como una fortaleza dentro de los grupos políticos y de otros sectores que deberían de más o menos unificarse, tener criterios unánimes y tratar de unificar toda la fuerza. Es decir, no ser yo el primero y vengan ustedes conmigo sino de que todos se unan y tengan un proyecto en común y eso es lo que está faltando. Al menos está descartado de que este ya no es un tema de negociación es decir, es una obligación del gobierno, hubo un acuerdo, el acuerdo no se ha cumplido. ¿Hay suficiente presión para que Ortega se sienta obligado a liberar a los presos? Es que la presión siempre ha existido pero hay falta de voluntad política y si nos vamos de manera legal ellos jamás debieron de estar detenidos desde que se le violentó diferentes derechos constitucionales. Eso es algo que nosotros siempre hemos dejado claro. Sí, como defensores, nuestro trabajo es eminentemente legal en defensa de los derechos humanos pero sí hemos visto que un poco se ha bajado la presión de manera nacional. Sí han habido ciertos enfoques pero considero en este caso de que cada grupo tiene una conducta debido al margen de ayuda que tiene. Yo no puedo juzgar la actuación que pueden hacer diferentes grupos políticos porque de una u otra manera también nos ayudan a visibilizar a los presos políticos pero sí constantemente estamos haciendo un llamado a los diferentes grupos que aparte de enfocarse con reformas electorales también no dejen atrás la liberación de cada uno de los privados de libertad. Eso es lo que dicen los abogados defensores John Arqui Martínez y Julio Montenegro sobre este triple frente común entre la acción de los defensores legales junto a la presión política nacional y la presión internacional para demandar la liberación de todos los presos políticos. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.